Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial, porque recuerden que en uno de los fragmentos de esta canción decía, bueno, vamos por la tercera. Entonces, ahora cambiaron la letra, la verdad es que es fantástica, a mí me encanta. Hay dos versiones, porque el propio también, quien escribió esta letra, ¿no? Romero. Sí, Gustavo, Fernando Romero. Fernando Romero. Fernando Romero, justamente había también ya modificado la letra, pero los jugadores le dieron su propio toque, y si quieren, lo escuchamos, porque para mí está buenísimo. ¡Vale! Ahora solo queda festejar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial, y al viejo le decimos que descansar, al viejo le decimos que descansen en paz. Por toda la eternidad, así finaliza la canción. La verdad es que es maravillosa esta versión, me gusta mucho más que la que escribió el propio autor, en lo personal, ¿no? Porque, bueno, está como más sentida esta, y bueno, dice todos los pasitos que fueron dando, ¿no? Así que esta es la nueva versión, yo creo que va a pegar tanto como la anterior, porque se convirtió en un himno. Es lo que se sintió en todas las calles del mundo, cuando alentaban a la selección, y ayer no fue la excepción. Así que, bueno, los jugadores hicieron lo suyo en esta ocasión, se inspiraron, y bueno, cambiaron la canción. ¡Gracias!